Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos, apartamos lo bueno de lo malo, o qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo gana. Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios Semana de Oración Juvenil Esta noche queremos analizar juntos el tema titulado Apartados por Dios para ir con Él. Sabes que en la medida en que hemos ido avanzando en nuestro estudio durante la semana, hemos visto como Dios nos va apartando como un pueblo especial que somos de Él, nos va transformando, nos va restaurando, nos invita a estar en comunión con Él, incluso nos invita a una vida de santidad con Él. El día de hoy y el día de mañana habremos de estudiar dos temas relacionados con el propósito con el cual hemos sido llamados, el propósito con el cual hemos sido apartados. Y el tema de esta noche debo decirte que es especialmente para gente como tú y como yo que en algún momento de nuestras vidas hemos creído que Cristo Jesús es quien provee lo necesario para hacer este viaje. Así que quiero invitarte para que junto conmigo esta noche vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 22 los versículos 1 en adelante y al abrir la escritura esta noche quiero invitarte para que ahí donde estás inclinemos el rostro y hagamos una oración. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque sin merecerlo hemos recibido la invitación para viajar por la eternidad contigo. Hemos recibido la invitación para ser trasladados de un mundo que perece, de un mundo descompuesto, de un mundo afectado e infectado por el pecado para poder treparnos en un viaje que no tendrá fin al lado del maestro de maestros. Y mientras esto sucede y mientras abrimos la palabra del Señor queremos invitar oh Dios que tu santo espíritu sea quien nos conduzca en el estudio, sea quien guíe nuestras mentes, nuestros pensamientos y no escuchemos las voces de los hombres sino escuchemos únicamente la voz de lo alto llamando a nuestros corazones e invitándonos a un encuentro con el Señor. Es en Jesús que lo pedimos. Amén. San Mateo capítulo 22 versículos 1 en adelante dice así y voy a colocarlo en pantalla para que podamos ir siguiendo la lectura de estos versículos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo esta parábola que aparece aquí es una de tres que el Señor está dando a los líderes de la nación de Israel. Versículo 2 dice Jesús El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados La reina Valera 60 dice a llamar a los invitados a las bodas Que hermosa invitación no es una invitación cualquiera Es la invitación del rey para la boda de su hijo Hace poco hubo una cena especial en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos se reunía con el presidente de México Y ambos llevaron una comitiva especial Resaltó en particular una de las acompañantes del presidente mexicano Que compartió en su perfil y en sus redes sociales fotografías de esa cena Una cena especial porque todos iban bien vestidos Todos iban con sus mejores galas Y todos procuraban comportarse de acuerdo a las reglas que distinguen a las dos naciones En una reunión tan particular y en una cena tan especial Esta invitación que estamos viendo aquí en Mateo 22 No es la del presidente de Estados Unidos No es la del presidente de México o de cualquier país Es la invitación del rey de reyes y señor de señores Y es una invitación enviada para ti y para mí Hoy esta noche No fuimos los primeros invitados Porque primero dice el versículo 3 Que el señor envió a sus siervos para llamar a los invitados a las bodas Pero la última parte del versículo 3 sorprende Estos no quisieron venir ¿Cómo es posible? Los invitados por Dios Los apartados por Él Los que recibieron la invitación para formar parte de esta cena especial No quisieron ir ¿Qué les pasó? El texto sigue Y veamos lo que dice ahora el versículo 4 De la siguiente forma Volvió a enviar a otros siervos diciendo Decid a los convidados He aquí he preparado mi comida Mis toros Animales engordados han sido sacrificados o muertos Y todo está dispuesto Venid a las bodas Versículo 5 Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza Otro a sus negocios Y otros tomando a los siervos Incluso los afrentaron y los mataron ¿Qué está pasando con estos invitados? Una de las verdades de esta parábola Es que no todo el que es invitado Está obligado a aceptar la invitación del Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Por qué Señor? ¿Por qué no mejor? Es Y lo haces de la manera más fácil Que todos los invitados vayan Quieran o no Total Tú eres el Rey Tú mandas Tú nos creaste Si el Rey hiciera esto Se contradecería Sería una contradicción En la esencia de su carácter ¿Por qué? Porque un Rey que es todo amor Para que exista una relación de amor Como vimos el domingo Debe ser una relación de amor De ida y vuelta Él da Pero espera de regreso Él da Pero junto con el amor Está acompañado el libre albedrío Y hubo quienes Dice el pasaje Mejor se dedicaron a su labranza Se quedaron en los negocios Hay quienes Fueron apartados Por Dios Escucharon la invitación Del Rey Pero dijeron Tengo que seguir trabajando Porque tengo que mantener A mi familia Gracias Pero no Yo no puedo dejar De trabajar en sábado ¿Por qué tengo que hacer esto? Otros más ¿Por qué devolver La décima parte Si la Biblia lo dice? No, no, no Yo tengo que mantener A mis hijos Dios lo va a entender Otros Dice ahí claramente Se fueron a sus negocios Y lo más triste Es que el versículo 6 Dice Que algunos tomaron A los siervos Del Rey Los afrentaron Y los mataron ¿Cómo es posible Que el mismo pueblo De Dios Apartado por él Le haya quitado La vida A los profetas? ¿Por qué mataron A Isaías? ¿Por qué mataron Aquellos Que levantaron Su voz Advirtiendo E invitando De parte del Rey Ah es muy triste Pero hoy en día Vemos a personas Que dicen Si, si, si Todo está bien Mientras me digas Que Dios me ama Está bien Pero no me leas La Biblia Ni me pidas Que vaya A un templo Mucho menos Que tome una decisión Por Dios La invitación De amor Del cielo Es una invitación A actuar A responder A movernos En entrega Al Señor Sigue la parábola Versículo 7 Al oírlo El Rey Se enojó Y enviando Sus ejércitos Destruyó A aquellos homicidas Y quemó Su ciudad Y entonces Dijo a sus siervos Las bodas A la verdad Están preparadas Más Los que fueron Invitados No eran dignos El amor De Dios Dijimos el domingo Es un amor Que evalúa Que revisa Que extiende Pero que revisa Si hay dignidad Y hay reciprocidad Aquellos que predican Que hay un universalismo Y que todos Seremos salvos Que podrían hacer Con estos pasajes Que claramente Ven una evaluación De Dios Revisando Si una persona Invitada Es digna O no Y entonces Continúa El versículo Nueve En adelante Dice Id pues A las salidas De los caminos Y llamad A las bodas A cuantos Halléis Y saliendo Los siervos Por los caminos Juntaron A todos Los que hallaron Juntamente Malos Y buenos Y las bodas Fueron Llenas De convidados Que interesante Descripción Dice que salieron Y metieron A buenos Y malos Los intérpretes Adecuadamente Han dicho Que las primeras Dos invitaciones Son invitaciones Al pueblo De Israel Y esta tercera Invitación Es la invitación Que se hace A todas Las naciones Del mundo Ahí es donde Tú y yo Entramos Pero que interesante Es el texto Al decir En este Versículo Diez Que él Llamó Juntamente Malos Y buenos Te preguntas A veces Por qué razón En la iglesia Hay gente Que no refleja El espíritu De Cristo No te sorprenda El versículo Diez Dice que Él llamó A malos Y buenos Mientras El Señor No aparezca No vamos A encontrar Dentro Del pueblo De Dios Solamente Gente Intachable Solamente Gente Perfecta Solamente Gente Que obedece Completamente La ley De Dios Y que obedece Completamente Lo que la vida Marca Hay quienes Han dicho Ah tu cristianismo Es muy bueno El único problema Son sus cristianos Hay quienes Han dicho No No me prediques Con tus palabras Porque tus actos No me dejan Escuchar Lo que dices La escritura Dice Hay buenos Y hay malos Dentro Del pueblo De Dios Tú te vas Encontrar Que en ocasiones Los líderes También tropezamos Y también Fallamos Tú te vas Encontrar Que nuestros Hijos A lo mejor No son Lo ideal Tú te vas Encontrar De repente También Que en nuestras Instituciones Hay errores Recuerda Hay buenos Y malos Pero no es Lo bueno O lo malo Lo que hace Alguien Apartado Por Dios Lo que hace A estos Convidados Que estén Adentro Es que han Aceptado La invitación De Dios Y quieren Poner sus vidas En sintonía Con el cielo Gloria a Dios Porque hay universidades Que procuran Colocar a Dios En primer lugar Y todo su currículo Está empapado Revestido Y lleno De la integración De la fe Que permea Como una levadura Todo lo que hay ahí Gloria a Dios Por la Universidad De Montemorelos Por la Universidad De La Bojoa Por la Universidad De la Indavista En México Por todo el sistema Educativo adventista Perfecto No lo es Buenos y malos Pero ha sido apartado Por Dios Con un propósito Han aceptado La invitación Del Cordero Para seguirle Porque deseamos Ir con él El texto continúa Versículos Once En adelante Y entró El rey Para ver A los convidados Y vio allí A un hombre Que no estaba Vestido de boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido De boda? Mas él Enmudeció San Mateo Capítulo 22 Versículo Once Nos presenta Una hermosa Verdad Y distintiva Que el pueblo Remanente La iglesia Adventista Del séptimo día Predica Y que se encuentra En toda la escritura Sabes cuál es La evaluación Antes De la venida De Cristo Tú vas a encontrar Esta verdad También llamada El juicio Preadvenimiento Hay bodas Hay recepción Pero el rey Viene a inspeccionar Una inspección Que cuando tú observas Es una inspección Que es antes De un veredicto Lo podemos observar En Génesis 3 Cuando Adán y Eva Pecan El señor viene E interactúa Con Adán y Eva Y escucha Sus comentarios Cuando el señor Está por destruir A Sodoma y Gomorra El señor viene Acompañado De dos varones Y estos varones Visitan Sodoma y Gomorra Y le evalúan En Daniel Capítulo 4 Cuando el rey Está a punto De cometer Esa tremenda locura Aparecen los vigilantes Y hacen una evaluación Y lo mismo Podrías ver En Génesis 11 Podrías ver esto En Job 1, 2 y 3 Uno de los cuadros Más gloriosos Del juicio Antes de la venida Del señor Es Daniel 7 El anciano de día Asentándose Sobre su trono Y miles de millares De ángeles Rodeando Y abriendo Los libros Para hacer La revisión De la cual El señor Jesús Está hablando Aquí en Mateo Capítulo 22 Versículo 11 Entró el rey Para ver A los convidados A ver Y había Uno Que no estaba Vestido De bodas ¿Qué pasó Con este hombre? Cuando el rey Le preguntó No pudo contestar Tienes razón Tienes razón rey Pudo haber dicho Yo me vine Con mis mejores galas Es más Aquí traigo Mi currículo Mira déjame Mostrártelo Yo tengo Tales y tales Cargos En el templo Es más Pudo haber mostrado En su currículo Yo tengo tales Y tales Títulos Oh permíteme Deja mostrarte Mi cartera Las tarjetas De crédito Que manejo En mis cuentas De banco Eso Dice la escritura Es como metal Que resuena O símbolo Que retiene Si yo hablara Toda clase De lenguas Y no tengo amor Y esto Le pasó A este hombre Así que Al enmudecer Dice los versículos 13 y 14 De la escritura Así Entonces el rey Dijo a los que Servían Atadle de pies Y manos Y echadle A las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir De dientes Versículo 14 Porque muchos Son llamados En griego Es la palabra Kletos Y pocos Escogidos Eclectos Hay una diferencia Aquí entre Los llamados Y los escogidos Tú puedes observar Que la palabra Invitados Aparece al menos En esta parábola En cinco ocasiones La puedes ver En el versículo 3 En el versículo 4 En el versículo 8 La puedes ver En el versículo 10 Y 11 Pero entonces El Señor Jesús Cierra la parábola Diciendo Muchos son Llamados Y pocos Escogidos ¿Cuál es la diferencia En esta parábola Que es particularmente Dirigida A los que son Llamados Quiero poner en pantalla Justamente esta diferencia El hecho de que tú Seas llamado No te hace Un escogido De acuerdo a esta parábola De acuerdo a esta parábola El eclectos El escogido El que finalmente queda Es aquel Que se vistió Del vestido De bodas Hay una revisión Hay una evaluación Tú lo puedes observar En las diferentes parábolas ¿Recuerdas cuando Aparecen los ángeles Y el día de mañana Vamos a mencionar Un poco de esto Aparecen los ángeles Y se paran En la red Dice Así será En el fin del tiempo El Señor enviará Sus ángeles Y separará Los buenos De los malos En el mismo evangelio De San Mateo En el capítulo 25 Tú recordarás El juicio a las naciones Que aparece ahí Y entonces el Señor Apartó uno a sus derechas Y otros a su izquierda No todos los llamados Terminan siendo escogidos Esta noche Tú y yo estamos Escuchando este mensaje Y hemos sido llamados Pero ser escogidos Implica Que tú respondes Positivamente Positivamente Y te pones El vestido De bodas Apocalipsis capítulo 17 Versículo 14 Lo presenta De esta manera Pelearán contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque él es Señor de señores Y rey de reyes Y los que están Con él Son llamados Cletos Y elegidos Eclectos Y fieles Nuevamente La palabra Llamados Y elegidos En el mismo contexto Y dice Que aquellos Que están Con el cordero Son llamados Y elegidos Romanos capítulo 1 Versículo 7 Agrega A todos los que estáis En Roma Amados de Dios Llamados a ser santos Los elegidos Son frecuentemente Llamados Como amados De Dios Una persona Que es apartada De Dios Es llamada En la escritura Amado de Dios Y tú puedes verlo Justamente con Colosenses 3 12 Primero a los Tesalonicenses Capítulo 1 Segunda a los Tesalonicenses Capítulo 2 Y puedes después En calma Mirar estos textos Y ver como El santo El apartado De Dios Es también Llamado Amado de Dios Porque ha entrado En esa relación De interacción Con él Llamados Y escogidos Pero hay una verdad Adicional Aparte de las que Hemos estado hablando Que quiero resaltar Esta noche Y la verdad Que San Mateo Capítulo 22 Nos presenta Es que Las bodas Están Cerca La venida Del Hijo Del Hombre Está a las puertas La venida De Cristo Jesús Por segunda vez En gloria Y majestad Está más cerca De lo que Imaginamos Y creemos Y la escritura Está llena De señales Y de avisos La escritura Te deja saber Que habrá Guerras Que habrá Desastres Naturales Que habrá Enfermedades Y pestes Y no tienes Que revisar Mucho Abre tan solo Los titulares De las noticias Esta semana O el día de hoy Y te darás cuenta Del caos Mundial Que encontramos Un caos De inundaciones Un caos De pandemia Que se extiende Y nadie La puede parar Un caos De incendios Que arrasan Con ciudades Y con hectáreas Y hectáreas Un caos Con guerras En el mundo Un caos De inmoralidad En donde Lo que antes Era normal Ahora es normal Y lo normal Resulta ser Anormal Caos Confusión Y Cristo Sigue llamando Y sigue llamando Y sigue invitando A las bodas ¿Estás listo? ¿Estás preparado Para ese encuentro? ¿Por qué es tan importante Estar preparado? Porque déjame decirte Tú no te quieres Quedar fuera De lo que será Ir con el Señor A vivir por la eternidad Ir a morar Con Cristo Donde no habrá Más muerte Donde no habrá Más llanto Y donde Todo lo que Atravesamos Ahora Será visto Como un Lejano Como algo Distante Porque ahora Estaremos Rodeados De los ángeles Por la eternidad Sirviendo al Señor Es a esto A lo que el Señor Nos llama Está esto A lo que el Señor Nos invita Y es el momento Para decirle Señor He vivido mi vida Preocupado Con tantas cosas He vivido mi vida A lo mejor Como estaban Miguel e Ismael Poniéndole a las maletas Tanta cosa En nuestra vida Yo con esto No estoy diciendo Que poner los tachones Sea pecado Pero cuando los tachones De fútbol Ocupan el primer lugar En la vida Entonces hemos Trastocado Las prioridades No estoy diciendo Que estudiar una carrera Se ha equivocado No Claro que debemos Prepararnos Pero cuando el estudio De la carrera Trastoca Nuestras prioridades Y nos olvidamos Del Señor Y nos olvidamos Del vestido de bodas Entonces algo está mal En nuestro orden Que debe ser corregido Nuevamente El libro de Apocalipsis Nos da un mensaje Y permíteme ponerlo En pantalla Apocalipsis capítulo 3 Versículo 5 El que venciere Será vestido De vestiduras blancas Y confesaré Su nombre Delante de mi Padre Y delante De sus ángeles De que está hablando Jesús aquí En Apocalipsis capítulo 3 Me fui al 5 Perdón Y estamos en el 18 Déjame poner el 5 En pantalla Porque me adelanté En 1 Y ahí lo tienes Es el que acabo De leer El que venciere Será vestido De vestiduras blancas Y confesaré Su nombre Delante de mi Padre ¿Qué significa este pasaje? ¿Y de qué nos está hablando? Que cuando el Señor Jesús Sea el momento De que nuestro nombre Sea el momento De que nuestra vida Sea evaluada Como la de aquel Que estaba en la fiesta De bodas Él dice Yo lo voy a vestir De vestiduras blancas Y no solamente eso Yo voy a confesar Su nombre Delante de mi Padre Y delante De los ángeles Todo esto Antes de la segunda Venida de Cristo Todo esto En el momento De evaluación Y claro Es aquí donde Muchas veces Nos hemos preguntado ¿Cómo puedo saber Que yo tengo La vestidura blanca? ¿Cómo puedo saber Que en el juicio Preadvenimiento Yo seré Del no solamente De los llamados Sino también De los escogidos Permíteme llamar Un momento A Víctor Una vez más Y voy a pedir También a Miguel Que venga Porque quiero Ilustrar En esta noche Lo que Zacarías Capítulo 3 Justamente nos presenta En ese momento En que se da Las circunstancias Entre Josué Y el sumo sacerdote Ah Zacarías Capítulo 3 Nos presenta Y nos dice Que el enemigo Aparece Y empieza a señalar Las equivocaciones Ahí El enemigo Comienza a señalar Todo lo que Hemos hecho mal Miguel Acompáñanos Por favor Y ahí está Apareciendo Miguel Bien vestido Con su linda Corbata Su lindos zapatos Todo lo que Él es Y aparentemente Pasaría La prueba El enemigo Lo presente Y dice Ah pero tú No conoces Algo más Acerca de Miguel Lo que sucede Con Miguel Es que Él es un muchacho Que se ha equivocado Es un muchacho Que En las clases No se porta Como debiera ser Es un muchacho Que cuando sus padres Se duermen Hace cosas Que no debiera ser Es un muchacho Que Uy Si sus padres Supieran De lo que Todos los demás Sabemos Y el enemigo Va a aparecer Señalando una cosa Y otra cosa Y nos preguntamos ¿Cómo puedo Yo aparecer Ante el Señor? Pero Zacarías 3 Señala que viene Entonces el Señor Y dice Satanás Que el Señor Te reprenda Y entonces Toma Y toma Ese manto Y lo coloca Sobre Miguel Y en ese momento Miguel Siendo vestido Ya no aparece Con sus manchas Ya no aparece Con su pecado Aparece Con el vestido De bodas Que ha sido Lavado En la sangre Del cordero Es a partir De este momento Cuando ya no es A Miguel El que se mira Sino es A Cristo En su lugar Que aparece Y se coloca Mira como lo expresa Palabras de vida Del gran maestro Que me parece Una de las formas Más ilustrativas Para hablar De esto Cuando nos sometemos A Cristo Dice que el corazón Se une con su corazón Y la voluntad Se funciona Con su voluntad La mente Llega a ser Una con su mente Los pensamientos Se sujetan A él Y vivimos Su vida Ya no eres tú Ya no soy yo Ya no es mi mente Ya no es mi voluntad Aparezco No yo Sino Cristo En mi lugar Que dice Mi padre Aquí está mi sangre La que yo di por él Perfecto No Pero limpio Con mi sangre Y cubierto Con el vestido De bodas Y agrega Esa página 253 Entonces cuando el Señor Nos contempla Él ve No el vestido De hojas De higuera No la desnudez Y deformidad Del pecado Sino su propia Ropa De justicia Que es la perfecta Obediencia A la ley De Jehová Este manto Tejido En el telar Del cielo No tiene Un solo Hilo De invención Humana Nada que tú Y yo Le podamos poner ¿Por qué? Porque no hay nada Que tú o yo Hagamos Para suplir Lo que Cristo Ya hizo En la cruz del Calvario Por el contrario Dice Cristo En su humanidad Desarrolló Un carácter Perfecto Y ofrece Impartirnos A nosotros El carácter De Cristo Cuando tú te preguntas ¿Cuándo va a aparecer Mi nombre? Yo te voy a decir algo El nombre de Miguel Patiño Va a aparecer A menos que Miguel Patiño No tenga el vestido De bodas Del cordero A menos que Miguel Patiño No haya sometido Su voluntad A la voluntad De Cristo A menos que Miguel Patiño No haya dicho Como aquel Hijo pródigo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno de ser llamado Tu hijo Y aparece el Padre Y corre Y te abraza Y te besa Y te dice Pónganle el vestido Pónganle mi ropa Porque él ha sido salvo Por la sangre del Cordero Ha llegado el momento De decirle Padre Toma mi vida Y escóndela En la vida de Cristo El regreso del Señor Está a las puertas La celebración De la gran fiesta Está por darse ¿Estás listo? Mientras reflexionas En tu respuesta Te invito a que escuches El siguiente canto Hemos escuchado una y otra vez Cristo regresará Cristo regresará Y las señales Nos hacen saber Que este es el tiempo final Pronto la espera Terminará Pues todo se cumplirá Más la esperanza Más la esperanza De ver a Jesús Arde Nuestro ser Levanta tu vista Al cielo Jesús a las puertas Está Vendrá con poder Y gran majestad Al cielo Nos llevará La mesa La mesa Ya está Preparada Y hay un lugar Para ti Que nada Impida Que juntos Tú y yo Al lado De Jesús Celebremos Su regreso En esta tierra No habrá dolor Todo es felicidad Calles de oro Y un mar de cristal Algo no he visto jamás Hoy más que nunca Debo cumplir Con mi sublime misión De proclamar Que muy pronto Habrá Una gran celebración Levante tu vista Al cielo Jesús a las puertas Está Vendrá con poder Y gran majestad Al cielo Nos llevará La mesa Ya está Preparada Y hay un lugar Para ti Que nada Impida Que juntos Tú y yo Al lado De Jesús Celebremos Celebremos Su regreso Celebremos Su regreso A veces Nos ocupamos Con tantas cosas Leemos tantas noticias Y nuestra cabeza Se confunde Estamos metidos En las redes sociales Y nuestros principios Se tambalean Estamos tan ocupados Con las cosas académicas Con el trabajo Con la presión financiera Que nuestra maleta Empieza a hacerse Cada vez más pesada Y más pesada Pero gloria a Dios Que aparece Cristo Y te dice No te preocupes Lo único que ocupas Es mi manto Es un manto Lavado Con mi propia sangre Si tú quieres decirle Esta noche Padre Acepto tu manto Perdóname Escríbelo ahí Escríbelo En donde te encuentres En la red social En que estés Ya sea en Facebook En Youtube Donde siga la transmisión Y dile Padre Perdóname Acepto tu manto Hoy Dios quiere que tú y yo No solamente Seamos de los llamados Sino de los escogidos De los apartados Para celebrar El regreso De Cristo Jesús Inclinemos el rostro Para ahora Señor Gracias porque Todo fue pagado En la cruz del Calvario Gracias porque Porque con someter Nuestra voluntad Y ponernos en sintonía Contigo Ese manto Nos puede cubrir Y esta noche Señor Yo quiero pedirte Por cada persona Que está siguiendo Esta transmisión En este momento Tú mejor que nadie Conoce su vida Tú mejor que nadie Conoce sus prioridades Y perdónanos Si hasta aquí No las hemos puesto En el orden En que debieran estar Cúbrenos Oh Dios Que completamente Quedemos escondidos Bajo el estandarte Ensangrentado De Cristo Jesús Y sólo su nombre Sea alabado Hoy Y por los siglos De los siglos Es en el nombre De Cristo Jesús Que lo pedimos Amén Cúbrenos Cúbrenos Gracias por ver el video